Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir cuáles fueron mis productos favoritos en cuanto al cuidado del cabello en el 2016. Y ya con este video por fin cerramos esa serie de videos, ya mis favoritos del 2016 quedan completos. Si quieren ver los de maquillaje y cuidado de la piel, les voy a dejar el enlace aquí abajo en la caja de descripción. Y bueno, si quieren saber cuáles fueron mis productos favoritos para el cabello en el 2016, continuamos con el video. Si ustedes vieron mi video de la rutina del cuidado de mi cabello, van a ver muchos de los productos que les compartí allí, aquí mismo, porque todavía siguen siendo mis favoritos. Solamente hay un par de cositas nuevas que estoy haciendo. En cuanto a shampoo y acondicionador, estos fueron mis favoritos del año. Que como les digo, no va a ser una sorpresa para los que ya vieron mi video anterior. Pero es que simplemente este es el único shampoo y acondicionador que he usado por tanto tiempo, porque a mí me gusta mucho estar cambiándolo. Siento que así son más efectivos, pero este par no he sentido la necesidad de cambiarlo. Me sigue funcionando lo mismo, me encanta, me deja mi cabello muy suave. El shampoo me lo limpia muy bien sin resecármelo y el acondicionador me lo deja muy muy suavecito, incluso sin usar tratamientos ni nada más adicional. Y me encantaron todo el año pasado y lo sigo usando y los he comprado muchísimas veces. Algo que sí fue nuevo de este año pasado y justo se me acabó, aquí está la botellita vacía, tengo que ir a comprar otro. Fue este shampoo clarificador de la marca Husk, que es de la misma marca de estos shampoos. Yo estaba usando un shampoo clarificador de neutrógena, pero les dije que quería buscar como marcas que no experimentaran en animales y más naturales. Y encontré de la misma línea de estos que también tenían un shampoo purificador o clarificante, no sé cómo se llama. Y este me gusta usarlo mucho por ahí una vez a la semana para que me limpie el cabello como profundamente. Me parece súper bien, entonces este también lo usé mucho en el 2016. Como siempre les digo que en este video voy a decir mucho la palabra favoritos, porque fueron mis favoritos, no hay nada que hacer. En cuanto a mascarillas y tratamientos para el cabello, seguí usando este que les había compartido de Carol's Daughter. Le me gusta cómo deja el cabello, me gusta cómo lo hidrata, pero este año fue el año de los aceites. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo he usado, aceites para el cabello, para la piel, para todo, me encantan. Entonces, este en específico, como es un tratamiento de aceite de monoi, estoy mezclando con este aceite de monoi 100% puro. Entonces lo que me gusta hacer es tomar la cantidad que me vaya a aplicar de este tratamiento y le he hecho unas 5 goticas de aceite puro de monoi. Entonces siento que eso como que recarga el tratamiento muchísimo más y vuelve más potente. Y lo uso así cuando tengo el cabello más reseco que nunca y siento que ayuda mucho. Amo este aceite, huele súper delicioso, es un poquito fuerte el olor, como muy dulce, pero me encanta. Y otra combinación de ese tipo, como les digo, experimenté mucho con aceites en este 2016, fue este tratamiento de aceite de argán. Y también lo estoy usando con aceite de argán 100% puro. Ustedes saben que estos productos, por más de que sean de aceite de argán, el componente de aceite de argán es muy bajo. No sé qué tanto tiene en realidad adentro, pero me gusta como potenciarlo. También con este me aplico la cantidad de tratamiento que me voy a aplicar. Y le añado 5 goticas de aceite de argán 100% puro. Es muy, muy bueno. Estos aceites me gusta aplicármelos solos. Digamos después de que me aliso el cabello o algo así, quiero que me brille, me aplico un par de gotitas de esto, de medios a puntas. Y me deja el cabello muy suavecito. Este que huele delicioso especialmente me encanta porque me queda el cabello oliendo muy rico. Yo siento que este año fue el año del aceite de argán. Vi miles de productos con aceite de argán, unos mejores que otros. Pero aparte de usar este que es 100% puro y pues la verdad no huele a nada. También me gusta mucho este Moroccan Oil que dicen que también es aceite de argán. Pero este huele delicioso. Entonces me gusta mucho aplicármelo porque aparte de que me deja el cabello muy suavecito, también me lo deja oliendo rico. Entonces la verdad vivo alternando entre aceites. No sé, me gusta mucho variar y aplicarme como uno cada día. Pero de verdad que no puedo vivir sin los aceites en mi cabello. Son lo máximo. Estos de los aceites hay unos más económicos que otros. Por lo menos este me parece como costoso para hacer aceite de argán. Pero yo siento que con tal de que sea 100% aceite de argán puro es buenísimo. Como les digo, es preferencia ya de olores. Este es muy económico de la misma marca de los shampoos. Este también me gusta. Seguí usando mucho este tratamiento. Este año se me acabó. Si pueden ver, la botella ahorita está vacía. Cuando no me aplico esto en mi cabello, yo siento la diferencia. Esto me lo deja mucho más suave. Me lo ayuda a desenredar. Me ayuda muchísimo con el frizz. La protege contra el calor. Entonces como que es un producto que es como todo en uno. Me lo aplico y ya sé que después de eso me puedo pasar la plancha y me está protegiendo el cabello. Este producto de verdad que yo le doy un 10. Vive al nombre que tiene. Y otro producto que descubrí en el 2016 que también es como un primer. Se aplica antes de secarse el cabello como blow dry con secador. Y es este de Bumble and Bumble. Se llama Hairdressers Invisible Oil. Entonces es también un protector para el calor de todas estas planchas y secadores. Este me lo mandaron, creo que fue en una cajita de suscripción. Creo, así casi segura que fue en Sephora Play. La verdad solo lo descubrí hace como dos meses. Pero me encanta aplicarme esto cuando me voy a secar del cabello. Y yo casi siempre en semana yo no me plancho el cabello. Solamente aquí adelante. Y este lo he estado usando siempre en esta partecita de aquí. Porque me protege pues este pedacito que le pongo mucho secador. Y me deja el cabello como muy suave. Más sedoso de lo normal. Y lo está protegiendo y huele rico. Y es cero grasoso que a veces me parece que es como un problema con los productos que protegen contra el calor. Algunos de ellos son grasosos. Por eso me encantó y cuando se me acabe este pequeñito voy a comprar el más grande. Hablando de aceites. Otro aceite que usé mucho este año pasado fue el aceite de ricino. Que en inglés se llama Castor Oil. Yo imagino que ustedes han escuchado mucho que este aceite ayuda a que el cabello crezca. Y yo digo que sí funciona. La manera que yo he estado usando este aceite es... Yo creo que de secarme tanto esta sección de cabello aquí con secador y cepillo. Yo siento... Hay gente que me dice que soy loca. Pero yo siento que aquí como que tengo menos cabello que en el resto de mi cabeza. Y es algo que me da asusto porque yo decía entonces en unos años que voy a terminar calva aquí. No sé. Entonces vi que este aceite era muy bueno y decidí probarlo. Y me lo he estado aplicando hace un tiempo en esta área de aquí en la noche. Entonces la manera que yo hago es que me lo aplico así un poquitico por aquí. Lo masajeo y me lo dejo en la noche. Y al otro día me lo lavo. Y yo no sé pero yo siento que ya no tengo esa escasez de cabello aquí como en la mitad. No es como que me crece una mata de pelo aquí pero siento que se ayuda. Y también lo comencé a usar en las pestañas y en las cejas porque sí me va a ayudar aquí. También me va a ayudar de pronto a fortalecer y a crecer un poquito las pestañas y las cejas. Ahorita pues no se ve nada porque tengo unas pestañas postizas que claramente se estaban despegando y se ve horrible. Pero sí siento que me las ha ayudado a fortalecer. No sé si es mi imaginación pero me ha gustado mucho usar este aceite y lo he usado religiosamente desde que lo encontré. Este es un acondicionador que se deja en el cabello. Entonces cuando tengo el cabello muy enredado que a mí se me tiende a enredar bastante especialmente como en esta sección de por aquí. Creo que el cabello de allí es como más delgado y se enreda muy fácil. Entonces me gusta después de que salgo de ducharme y todas esas cosas aplicarme esto por aquí y me ayuda a desenredar el cabello muy bien y me lo deja como muy suavecito. Dicen que tiene aceite de argán. Este producto lo encontré en Whole Foods y esta marca me gusta porque es como súper natural y son de esas que no experimentan en animales. Yo creo que todos los productos que usé hoy no experimentan en animales. Bueno y ya por último me quedan solamente estos dos productos y son prácticamente lo mismo pero no. Este es un shampoo en seco de la marca Batiste. Este shampoo en seco no solo ha sido mi favorito en el 2016 sino en el 2015, en el 2014 prácticamente desde que lo encontré. Es el que más me ha gustado porque he probado muchos otros que no me gustan. Ya sea porque me dejan un residuo súper blanco o porque me dejan el cabello raro o simplemente no funcionan. Pero este shampoo en seco es lo mejor del mundo. Cuando yo me lo aliso en promedio me dura unos cuatro días. Pero ¿qué pasa? El cuarto día ya que el cabello está como no grasoso pero medio medio suciecito. Y si no me lo quiero lavar ese día simplemente me aplico esto por aquí. Especialmente pues en las partes donde se me pone grasosas que son aquí no sé ustedes pero a mí es como que a los lados. Me lo aplico, me lo masajeo así un poquito, espero como unos dos minutos y me paso un cepillo y el cabello me queda como nuevo. Es muy raro, yo digo ¿qué es esta brujería? No entiendo por qué es tan bueno pero a mí me funciona excelente. Se lo he recomendado a varias personas, muy bueno. Y este otro también es un shampoo en seco de la marca Dry Bar, se llama Triple Sec. Y aunque este es un shampoo en seco en realidad no me gusta usarlo como shampoo en seco como les digo como este cuando lo tengo sucio. Sino al contrario, me gusta usarlo a veces cuando apenas me lo lavo y me lo plancho que queda muy así. Entonces a veces no me gusta como eso. Este me lo voy a aplicar ya. Me lo aplico como para que me levante un poquito las raíces y el cabello quede más voluminoso y no tan plano. Aparte huele súper rico y pues obviamente refresca un poquito el cabello también cuando está sucio. También algo que hice mucho en el 2016 fue aplicarme mascarillas naturales en el cabello más que nunca. Como les he dicho en videos anteriores, yo siento que a veces los productos naturales sirven incluso mucho más que los que venden en las tiendas. Y por esa razón usé mucho mascarillas naturales. Yo les voy a dejar aquí mismo en la caja de descripción y en algún lado aquí en la pantalla también un enlace a mis dos videos que tengo de mascarillas para el cabello. El de aguacate es muy muy bueno cuando tienes el cabello maltratado y reseco. Y el otro que tengo es buenísimo para que te crezca. Esas dos mascarillas las usé mucho en el 2016 y usé otras que también les voy a compartir eventualmente porque a mí me gusta mucho experimentar con productos naturales. A mí me gusta mucho leer, investigar, probar qué sirve, qué no me sirve. Especialmente ahora que tengo este canal me encanta compartirles las cosas que me sirven a ustedes y cuando son así naturales mejor porque son más económicas y más fácil por decir así de conseguir. Entonces el 2016 también fue definitivamente un año para las mascarillas naturales, fueron mis favoritas. Y bueno yo creo que eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video y que les sirva mis recomendaciones. Si es así no te olvides de darle deditos arriba y de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos entonces en el próximo video. No estoy segura si voy a subir un video este domingo porque creo que voy a estar en mudanza. Pero ya si los quiero para el próximo miércoles estaría de vuelta con ustedes. Los quiero muchísimo. Nunca lo olviden. Chao. Chao.